Este es tu sitio de trabajo, ¿no? Tu estudio de pintura, ¿no? Sí, sí, esto, efectivamente, esto es mi pequeño estudio donde realizo mis trabajos artísticos. ¿Qué utilizas? ¿Qué técnica utilizas? Pues siempre utilizo tres técnicas, que son con la espátula, con el pincel y con los dedos, que hago los matices, las sombras. Eleni, ¿y tu último proyecto cuál es? Pues mi último proyecto es que estoy plasmando mis obras de arte a unos pañuelos de seda. Te voy a enseñar uno, uno de mis favoritos, que es un pañuelo de seda con la obra de arte de Mujer Tropical. ¡Qué bonito! Que es estampada en pura seda y todo es un trabajo artesanal. Todas estas paredes están llenas de tus cuadros y esto es casi como una galería en casa, ¿no? Sí, efectivamente, como lo dices. Pues como tengo aquí el taller, entonces siempre me sirven estas paredes para colocar las obras de arte terminadas y los cuadros. Y después, cuando hago una exposición, los llevo de aquí y me viene muy práctico. Y ahora... ¡Gracias! ¡Gracias!